En varios videos ya hemos hablado de la elasticidad precio de la oferta. En este video vamos a analizar de manera más profunda y vamos a pensar en qué factores pueden hacer que la curva de la oferta o puntos en la oferta o partes de ella tengan una forma más elástica o inelástica. Así que vamos a pensar en los determinantes de la elasticidad precio de la oferta. Y para ayudarnos a pensar en esto, dibujé dos curvas de oferta distintas. Recuerda, la elasticidad precio es pensar en qué tan sensible es la cantidad, en este caso, ofrecida. Mejor, la elasticidad precio de la oferta es pensar en qué tan sensible es el cambio porcentual en la cantidad ofertada ante un cambio porcentual en el precio. Así que, por ejemplo, si vamos de este precio a este otro, observa que es un cambio porcentual bastante considerable en el precio, parece un cambio porcentual en el precio cercano a un 50%. Ahora, si observamos esta curva de la oferta, parece que casi, casi estamos completamente vertical, y no está completamente vertical, pero es muy ascendente. Podemos ver que nuestro cambio porcentual en la cantidad va de aquí a acá, no es tan dramático. Entonces, estas partes de la curva que están relativamente ascendentes, que se aproximan cada vez más a una vertical, las consideramos como ofertas inelásticas relativas. Si tuviéramos una curva perfectamente vertical o partes de ella que estuviera perfectamente vertical, en esas partes podrías decir que tienes una oferta perfectamente inelástica. Por otra parte, en este otro ejemplo, si cambiamos de este precio a este otro, es decir, si esta vez tenemos un cambio porcentual pequeño en el precio, observa que podría resultar un cambio porcentual bastante grande en la cantidad ofrecida, vamos de aquí hasta acá. Entonces, cuando estamos más horizontales o es más plana nuestra curva de oferta, hablamos de una elasticidad. Tenemos una elasticidad relativa, somos mucho más elásticos aquí de lo que éramos en el ejemplo anterior. Por otra parte, si somos perfectamente horizontales, tendríamos una parte de la curva de la oferta perfectamente elástica o de alguna tabla de la oferta. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que nos dan mayor inelasticidad o una mayor elasticidad? Bueno, imagina que estamos en un mundo que empieza con este precio, donde esta es nuestra cantidad. Imagina que las fábricas que producen, sea cual sea el bien, están a plena producción y para producir más tomaría mucho tiempo o simplemente no tenemos los recursos para tener más producción. Tal vez la gente que está en las fábricas estén haciendo otras cosas en estos momentos, tal vez tengas otros recursos, otros insumos en tu producción que simplemente no estén disponibles, tal vez, no sé, petróleo. Imagina que se está produciendo tanto petróleo en el mundo como es posible y ese es un insumo para nuestra producción. En ese escenario, incluso si el precio aumenta de manera dramática, aunque los empresarios quieran producir una mayor cantidad, no podrán, simplemente porque no tienen más fábricas o no tienen más insumos o recursos para producir una mayor cantidad. Por lo tanto, la producción aumentará un poco, podrían dirigir mejor las fábricas a lo largo de este tiempo o puede ser que las personas que estén entrenadas para hacer esa actividad en específico trabajen horas extras y que tal vez, no sé, no existan más personas que hagan esa actividad, entonces no puedes producir mucho más. Un par de cosas que podemos recoger de este ejemplo es que esta inelasticidad de la oferta tiende a pasar a corto plazo. A corto plazo, porque a corto plazo no puedes construir una nueva fábrica, no eres capaz de encontrar más recursos a corto plazo, digamos, encontrar petróleo a corto plazo, no eres capaz de entrenar a más personal en un corto plazo para producir más. Así que si estamos hablando de una curva de oferta que describe más un periodo de tiempo a corto plazo, entonces ésta tenderá a ser más inelástica. Y otro factor determinante es, y ya hemos hablado de esto, es que no existan muchos recursos disponibles. Una vez más, tu fábrica está operando en plena producción, estás contratando a todos los que puedan producir aquella cosa que produces, o que el mundo esté produciendo tanto como se pueda de algún recurso natural que necesitas como insumo para producir ese bien. Bueno, vayamos a la otra situación, ¿qué factores determinan la elasticidad? En esta ocasión estamos en un escenario, observa, a largo plazo. Es más fácil producir más recursos y a largo plazo podemos construir más fábricas, podemos encontrar, contratar y entrenar más empleados, etcétera. Por lo tanto, el largo plazo del que estamos hablando tiende a conducir a una curva de oferta con mayor elasticidad. Y otra noción aquí es que no hay capacidad limitada, o déjame escribirlo así, que no hay recursos limitados. Tal vez nuestras fábricas no estén trabajando en la capacidad máxima, así que incluso un aumento pequeño en el precio, donde digamos, hey, sólo voy a hacer que nuestras fábricas produzcan un poco más, o tal vez existan muchas personas que ayuden a producir más o que tengan las habilidades que sean necesarias para producir más este bien. Por lo que, si el precio aumenta, se puede contratar más personas que empiecen a producir este bien, o tal vez se usen recursos sin escasez alguna, ya que si el precio aumenta, entonces se puedan usar más y más y más de estos recursos para proporcionar más y más y más de estos bienes. En fin, espero que todo esto tenga sentido para ti. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.